Jóvenes, vamos a ver un taller de falso y verdadero, un juego didáctico y lo vamos a hacer con PowerPoint. Entonces, lo primero que vamos a colocar es un título, vamos a colocar conocimientos sobre hardware, computadores, para eso digo insertar, aquí dice cuadro de texto, lo dejo aquí y digo conocimientos sobre hardware, y pues básicamente en computadores. Aquí le digo que vamos a centrarlo, decimos que tenga un fondo amarillo y color rojo, que sea rojo repintado y lo vemos así. Muy bien, entonces con esta parte ya hemos colocado el título del juego. Pero, puede ser, ojo, yo lo hago sobre hardware, usted puede ser sobre música, sobre deporte, sobre cualquier tema que usted quiera, para hacer la tarea, porque esto hay que hacerlo con otro tipo de preguntas. Muy bien, entonces ahora vamos a insertar tres cuadros, tres rectángulos, le digo insertar, le digo forma, aquí le digo una forma con esquinas redondeadas, le digo acá, y aquí le voy a decir que el relleno de la forma sea, por ejemplo, este azulito, este azulito, y le voy a decir que voy a editar texto, y ahí en texto voy a colocar iniciar juego, iniciar juego, esto también coloquémoslo en rojo, le digámosle inicio y le digo rojo, y le digo también algo así, y lo dejamos allí. De la misma forma voy a colocar otros dos, estos van a ser botones, ¿no?, por los vínculos de acción. Entonces digamos que voy a colocar otros dos botones. Para que nos rinda, como ya hice este, ustedes de la misma forma exactamente, simplemente pues copian y pegan, y hacen este, solamente le cambian el texto, copian y pegan, ¿sí? ¿Cómo sería copiar y pegar? Pues para que lo vean, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, y simplemente lo bajamos. Obviamente pues ya, entonces ya coloqué iniciar juego, instrucciones sobre el juego, y salir del juego. En la segunda diapositiva, vamos a tener las instrucciones sobre el juego. Entonces vamos a decir, insertar cuadro de texto, y aquí lo colocamos, instrucciones, sobre el juego. Igualmente le hago el mismo tratamiento, lo agrando, y aquí voy a colocar otro, bueno, este juego, no sé por qué está J, me quedo en mayúsculas, no es necesario, y le voy a decir, insertar cuadro de texto. Y aquí voy a colocar las instrucciones. Para que nos rinda, ya escribí las instrucciones del juego. Conteste correctamente todas las preguntas, aquí te doy un error, perdón, ya lo corregí, y conteste correctamente todas las preguntas, y se habrá superado la prueba. Y lo siguiente es, elige falso o verdadero, a la pregunta que se hace, en cada diapositiva. Aquí vamos a colocar, una viñeta, que puede ser esta, y vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Bueno, muy bien. Este, dejémoslo ahí en negro, ustedes pueden colocarlo como quieran, si repintado, si itálica, o le quitan la itálica, como ustedes deseen. Entonces, para aquí, para esta instrucción, para esta diapositiva, necesito dos botones de acción. Uno para iniciar el juego, y otro para volver al menú. A este lo vamos a llamar menú. ¿Sí? Vamos a llamarlo menú. Menú de opciones. ¿Listo? Este lo bajo. Este lo bajo. Y este lo bajo. Este es el que yo llamo menú de opciones acá. ¿Sí? Entonces, voy a coger uno de estos, le digo clic derecho copiar, lo llevo acá, le digo clic derecho pegar, y aquí le digo iniciar juego otra vez. O sea, usted de aquí puede iniciar el juego, sin ir a ver las instrucciones, pero si quiere ver las instrucciones, va a este, y le dice iniciar juego, ahora sí, o la otra es volver al menú. ¿Cuál es el menú? En esta diapositiva. Entonces, aquí le voy a decir, y derecho copiar, y derecho pegar. Y aquí yo diría, volver al menú. ¿Sí? Listo. Entonces, ya lo coloqué, volver al menú, inicio de juego. Mire que hasta ahora, a estas diapositivas, no le he colocado los vínculos de acción, en los botones, en estos botones. Entonces, todavía no va a ser la acción que yo quiero. Entonces, vamos a la primera pregunta. Entonces, aquí coloco pregunta 1. Vámonos a esto. Aquí voy a colocar insertar, inclu... Digámosle aquí, insertar, cuadro de texto, y vamos a cambiar. Pregunta número 1. Lo voy a agrandar también. Y vamos a ver qué pregunta hacemos. En la diapositiva número 3, ojo, diapositiva 3, está la pregunta número 1. Ya la coloqué para que nos rinda, y dice, el hardware en un computador, es todo lo que podemos tocar. Y aquí, igualmente, voy a colocar dos botones. Uno que sea verdadero, y otro que sea falso. Como aquí tengo un botón que me sirve para eso, le digo clic derecho copiar, lo llevo acá, le digo pegar, y aquí le voy a decir, verdadero, y, este mismo le digo copiar, le digo pegar, y este sería falso. ¿Sí? De esta misma forma, como se hace esta diapositiva, de la pregunta número 1, voy a hacer otras cuatro preguntas. Entonces, las voy a hacer, de la misma forma, como se ha hecho todo, y ustedes, pues obviamente, hacen sus preguntas, para que sigamos con nuestro juego didáctico. Bueno, para que nos rinda, y el video no sea tan largo, ya coloqué las cinco preguntas. Resumamos. Coloqué el menú de opciones, que es iniciar juegos, instrucciones sobre el juego, salir del juego. Coloqué las instrucciones sobre el juego, que es la diapositiva 2. Conteste correctamente, elige falso o verdadero. Iniciar y volver. Hasta ahora, no he utilizado los vínculos de acción. Y se la pregunta 1, el hardware es un computador, el hardware en un computador, es todo lo que podemos tocar. Bueno, la capacidad de los discos duros, actualmente se mide en gigabytes y terabytes. Word, hace parte del hardware del equipo. La resolución de la pantalla, se mide en pixeles. Y la pregunta número 5, el mouse, o ratón, sirve para imprimir. Entonces, ahora, en las dos últimas, voy a colocar, felicitaciones, si todas las ha respondido bien, o con un error, pues le digo, que debemos volver a hacer, el trabajo, y volver a responder. Entonces, le voy a decir, lo voy a felicitar, si resuelve las cinco preguntas bien. Aquí le digo, insertar, y le digo, felicidades, ha superado la prueba. Y hago esto. Entonces, voy a colocar, igualmente, dos, uno que diga, volver a jugar, y el otro que diga, salir del juego. Igualmente, voy a crear el otro. Entonces, esto hagámoslo más grande, como para que, se vea que, la persona ha superado. Y aquí le digo, que el color que voy a usar, es, ojo con lo que voy a hacer, más colores, y entre los más colores, escojo este, que está por acá, le digo, aceptar, y le digo, negrilla. Entonces, le digo, felicidades, ha superado la prueba. Igualmente, como hago esto, voy a hacer el otro, que es el que dice, ops, lo sentimos, no ha pasado la prueba. Entonces, lo hago, y, pues, para que nos rinda, voy a hacerlo, de una vez, en esta última diapositiva, entonces, colocamos, ops, lo sentimos, no has pasado la prueba, y volver a jugar, o salir del juego. Mire, que colocamos los mismos botones, de felicidades, ha superado la prueba. ¿Qué toca hacer ahora? Entonces, mire, está la diapositiva, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hay nueve diapositivas. Si yo, quiero en la primera del menú, iniciar el juego, debo ir a la tercera diapositiva, pero si yo quiero ver las instrucciones del juego, voy a la segunda diapositiva. Si de la segunda diapositiva, yo quiero, volver al menú, voy a la primera diapositiva, y estando en el segundo, quiero ir, allá a jugar, iniciar el juego, voy a la tercera, la tercera, si respondo bien, pasa a la segunda, la segunda pregunta, si respondo mal, de una vez me dice, con una mala, que yo tenga, de las cinco, me va a decir, ops, lo sentimos, no has pasado la prueba, o sea, únicamente, llega aquí, si las cinco, la responde correctamente. Ahora sí, empecemos, los vínculos de acción. Entonces, para colocar los vínculos de acción, bueno, yo estaba en inicio, me paro aquí, en este botón, y le voy a colocar, insertar, y en insertar, le voy a colocar, ojo, aquí me voy a, vínculos de acción, en este vínculo de acción, dice, iniciar juego, el iniciar juego, está en la pregunta, bueno, que es la diapositiva 3, entonces, me voy a este lado, aquí, y le digo, diapositiva, y en diapositiva, le digo que en la diapositiva número 3, y le digo aceptar, y le digo aceptar, en esta, instrucciones de juego, hago exactamente lo mismo, acción, me voy a hipervínculo, en hipervínculo, coloco la diapositiva, siguiente, que es la número 2, en este caso, pues puedo colocar, la diapositiva número 2, o diapositiva siguiente, de una vez lo dejo así, y está perfecto, aquí en salir, entonces, yo puedo dar, otra, vínculo de acción, le digo aquí, hipervínculo, y vamos a ver, cuál utilizamos, en este caso, vamos a utilizar, miramos acá, y le decimos, fin de la presentación, lo ven, fin de la presentación, o sea, en todo lo que diga, salir de juego, en todos los botones, que diga salir de juego, vamos a decir, fin de la presentación, le digo aceptar, entonces, vámonos, por ejemplo, a la segunda, iniciar juego, está en este caso, en la segunda diapositiva, perdón, en la siguiente diapositiva, o sea, la tercera, en este caso, porque esta es la segunda diapositiva, entonces, aquí yo podría decir, que, el vínculo, si, sea, a la siguiente diapositiva, o a la número 3, mire que dice ya, siguiente diapositiva, le digo aceptar, y volver al menú, pues, en la diapositiva, número 1, le digo, hipervínculo, le digo, eh, diapositiva, y aquí le digo, número 1, ojo, también había podido decir, eh, diapositiva anterior, pero bueno, ya dejamosla como número 1, y le digo aceptar, entonces, esto mismo vamos a aplicar, para la siguiente, recordar que, en la número 8, tenemos, felicidad, ha superado la prueba, y en el número, eh, 9, está, si ha, errado la prueba, entonces, empecemos con la pregunta número 1, la pregunta número 1, me dice, el hardware es un, en un computador, es todo lo que podemos tocar, eso es verdadero, si es verdadero, va a la siguiente, y si va, es falso, es que se equivocó, y va, a la novena, diapositiva, que le dice, error, entonces, le digo aquí, perdón, aquí le digo, hipervínculo, y le digo, diapositiva, y le digo, la número, 9, o sea, que ya se equivocó, y que tiene que, volver a empezar, y, en verdadero, simplemente le digo, que vaya a la siguiente, si, aquí le digo, botón, hipervínculo, y dice, diapositiva siguiente, aceptar, o sea, que si responde correctamente, continúa con la segunda, continúa con la tercera, cuarta y quinta, con cualquiera de las, que no responda correctamente, entonces, entonces, se va, a, a la diapositiva, número 9, que es, ops, lo sentimos, no ha pasado la prueba, entonces, yo voy a responderlas todas, para que nos rinda, pero haciendo exactamente lo mismo, o sea, ya hice la primera, voy a hacer segunda, tercera, cuarta, y quinta, lo hago rápidamente, porque si no, el, el, el video queda demasiado largo, listo, ya coloqué, en todas, eh, lo que es, el hardware, es un computador, en un computador, es todo lo que podemos tocar, esta es verdadera, entonces sigue, va a la siguiente, falso, va a la novena, si lo ven, que ahí dice, va a la novena, en la segunda, dice, la capacidad de los discos duros, se mide en gigabytes, o terabytes, eso es cierto, entonces, va a verdadero, o sea, sigue, y en falso, va a la dispositiva, a la dispositiva nueve, que es error, la tres, Word, hace parte del hardware del equipo, eso es falso, por eso la verdadera, si usted le dice, entonces iría a la nueve, la cuarta, la resolución de las pantallas, se mide en pixélex, eso es verdadero, o sea, va a la siguiente, y falso, va a la novena, o sea, que se equivocó, y en la pregunta número cinco, el mouse o ratón, sirve para imprimir, entonces aquí, en falso, es que sí es correcto, y en verdadero, es que va a la diapositiva nueve, a decirle que se equivocó, si ha superado las cinco, entonces le dice, felicidades, ha superado, y le dice, volver a jugar, si no, se va aquí, a la diapositiva número uno, salir del juego, es perdón, fin de la presentación, y volver a jugar, es a la diapositiva número uno, y salir del juego, es fin de la presentación, igual sucede con este, volver a jugar, va a la diapositiva número uno, y salir del juego, es fin de la presentación, entonces miren, como nos queda, le voy a decir, F5, ojo, F5 para ya ejecutar, entonces le digo, iniciar juego, o instrucciones sobre el juego, si va a iniciar juego, voy de una vez a la tres, a la pregunta uno, entonces aquí dice, el hardware, en un computador, esto lo que podemos tocar, verdadero, y sigue con la pregunta, número dos, la capacidad de los discos duros, realmente se mide en gigabytes, y terabytes, verdadero, o sea que no me ha dicho nada, Word, hace parte del hardware del equipo, entonces yo me voy a equivocar a breve, es falso, pero entonces yo voy a decir, verdadero, y me dice, ops, lo sentimos, no has pasado la prueba, entonces, volver a jugar, a salir, salir, pues ya me voy, volver a jugar, y vuelvo a empezar, entonces, iniciar juego, o instrucciones sobre el juego, entonces aquí me dicen las instrucciones, iniciar juego, esta vez no me voy a equivocar, el hardware es un computador, esto lo que podemos tocar, verdadero, la capacidad de los discos duros, actualmente se mide en gigabytes, estará verdadero, Word hace parte, no, eso es falso, la resolución de las pantallas, se envía en píxeles, eso es verdadero, el ratón no va a servir para imprimir, eso es falso, entonces me dicen, bravo, bravo, felicidades, has superado la prueba, entonces con esto hemos terminado, la, el juego didáctico, ustedes, jóvenes, escogen la pregunta que deseen, las cinco preguntas, son cinco preguntas, y me presentan este trabajo como tarea, ¿listo? bueno, ok, que estrue mayor, entonces vamos a ver a la carpetа, si se vuelve el álcito, que sea, lo que el behave, si se vuelve el espacio,